Un día en la puerta de la escuela, como una madre más de las que esperan, vendrá la vida y llevará a mis niños lejos de su maestra. Nunca mis bandos estarán vacíos, porque si unos se van, los otros llegan. Pero en qué mundo vivirán los otros, lejos de su maestra. Los alumnos se van, pero nos dicen, señorita maestra, vendemos de visita. Señorita maestra, vendemos de visita, señorita maestra. Un día en la puerta de la escuela, como una madre más de las que esperan, vendrá la vida y llevará a mis niños lejos de su maestra. Nunca mis bandos estarán vacíos, porque si unos se van, los otros llegan. Pero en qué mundo vivirán los otros, lejos de su maestra. Los alumnos se van, pero nos dicen, señorita maestra. Los alumnos se van, pero nos dicen, señorita maestra. Los alumnos se van, pero nos dicen, señorita maestra. Los alumnos se van, pero nos dicen, señorita maestra. Los alumnos se van, pero nos dicen, señorita maestra.